Música Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes, le voy a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños, por los abusos sexuales de los niños. Música Cuatro hechos, de los cuales dos son con acceso carnal. Música Con los chicos no se juegan. Con los chicos no se juegan. Música Bueno, vamos a tocar este tema justamente porque se ha referido a él en estos días, en días hace muy poco, el Papa Francisco. Se ha referido al enorme, gravísimo problema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Graci, esto dice la sentencia. A ver, ¿qué hizo Graci? ¿Qué hizo Graci? Tanto que se habla de Graci. Graci está condenado a 15 años. Para satisfacer sus bajos deseos, no dudó en llevar adelante con un menor de 13 años conductas que no podía ignorar eran aptas para corromperlo. Le decía que lo viera como a un papá, este. Nene, mirame como un papá, vive de 13 años, ¿eh? Bueno, sentate, sentate, sentate en la falda, sentate acá, sentate. Lo empezaba a tocar aproximando su mano al pene del pibe. Lo empezaba a tocar, este degenerado. Lo besaba en la boca, lo besaba en la boca. Y después le practicaba sexo oral. Y después le practicaba sexo oral. Esto es lo que hacía el cura Graci. ¿Está? Por eso fue condenado a 17 años, perdón, a 15 años de prisión. A 15 años de prisión. En primera instancia, en segunda instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y ahora quiere que la Corte Nacional le dé una mano. Es un degenerado. En primera instancia, en segunda instancia, es ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es Graci. ¿Querés dedicarle, hacer una reseña del cura Stornik? Bueno, Stornik, Ricardo, realmente es un personaje muy fuerte. ¿Por qué? Porque Stornik es un hombre que tuvo mucho contacto con el menemismo, es decir, con la política de la década del 90, con las Fuerzas Armadas, y además cobró durante muchísimos años un sueldo muy jugoso del Tesoro Nacional. En el 84 fue promovido la jerarquía de arzobispo, y en el 2002 renunció a su puesto por abuso sexual. Fue condenado en el 99 por una sentencia que fue anulada dos años después, pero lo acusan nada más ni nada menos de haber sometido a 47 seminaristas. En el 94 tuvo una investigación ordenada desde el Vaticano, liderada por el monseñor José María Arancibia. Stornik usó sus contactos políticos con el nuncio apostólico de ese momento, Ubaldo Calabresi, viajó al Vaticano y fue confirmado por Juan Pablo II. Hizo mucho lobby este personaje durante esa época, para los proyectos de salud reproductiva, para frenar ley del juego, consiguió aumentos importantes para las escuelas católicas, pero este personaje también fue acusado hasta de malversación de fondos, de 150 mil dólares por la campaña de Caritas Más por Menos. Vos sabés que hubo alguien que lo denunció, el párroco de la iglesia San Roque de Santa Fe, del barrio Sargento Cabral, José Gürten, que ahora ya murió, le escribió una carta y le dijo de qué se lo acusaba. Bueno, ese cura fue amenazado por todo el entorno de Stornik. Escuche bien esto que está diciendo Nacho. Fue amenazado por todo el entorno de Stornik de que lo podían matar. Hay una causa judicial por amenazas contra cuatro religiosos y un escribano. Hugo Capello, vicario general. Mario Grassi, vicario para la educación. Mamma mía. Madonna Santa, San Giovanni Benedetto. Carlos Catiza y Marcelo Mateo formaron un grupo de tareas esclesiásticos para secuestrar a un cura de 82 años que le dijo a Stornik, pará, pará. Por eso lo secuestraron, lo que estaba diciendo Nacho. ¿Sabés cómo le decían a Stornik? El rosadito. Porque su piel era rosácea, muy blanca, y él a los seminaristas, por ejemplo, los obligaba a que los bañara y además tenía relaciones con él. Pero él nunca aceptó la culpa y se fue a vivir a una residencia religiosa, a La Falda, en Córdoba, y recién en el año 2009, mirá todo el tiempo que pasó, desde principios de los 90 hasta el 2009, la jueza María Amalia Macharoni lo condenó a 8 años de prisión por abuso sexual agravado contra el ex seminarista Rubén Descalzo. Por la edad nunca fue a la cárcel, siempre tuvo prisión domiciliaria y en el 2011 la Cámara Penal de la provincia anuló la sentencia, se fue a foja cero, cobró siempre la pensión como obispo, que es lo mismo que cobra un legislador nacional, y en 2012 murió. ¿Qué te quería decir de todo esto, Ricardo? Que todos estos personajes tienen un patrón en común. Gozan de la protección política, policial, judicial y de la iglesia. Mercado era un cura del hogar San Juan Diego del Talar. En el año 2000 los hechos corresponden con abusos cometidos contra chicos de 10 a 14 años, del año 2001 al año 2005. También se hacía practicar, o practicaba mejor dicho, él, sexo oral, y las víctimas fueron cuatro que hicieron la denuncia, y por un juicio abreviado, este tipo, es un procedimiento abreviado, no es que hicieron un juicio, este tipo ahora está libre. Le dieron 14 años, le consideraron que tenía cumplido la mitad, la mitad por el 2x1 y lo dejaron libre. ¿Sabe dónde pasó buena parte de esa mitad que dicen que cumplió en la cárcel? En un convento benedictino. Sí, hay beneficio del clero, claro que hay beneficio del clero. Ahora sí, aguantame un cachito, Nacho. Me voy a ir con Sebastián Cuatromo. Sebastián, ¿cómo te va? Hola. Un gusto. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, vos ibas al colegio marianista. Así es. Bien. ¿Vos fuiste abusado? En el colegio marianista, cuando tenía 13 años y estaba terminando mi escuela primaria. ¿Por un religioso? Un religioso y docente de este colegio, Fernando Piziochi, hermano marianista. Hermano marianista. ¿Cuándo ocurrió esto? Me dijiste cuando tenías 13 años. Sí. Es decir, el año más o menos. 1989 y 1990. ¿Cómo te atreviste a decirlo? Porque esto, obviamente, causa pudor, vergüenza, miedo, porque muchos de los que hemos mencionado, todos los que hemos mencionado antes, amenazaban a los chicos con tremendas represalias por contar esto. ¿Cómo te atreviste vos? Bueno, a mí fue un proceso que me llevó 10 años. Durante una década sobrellevé en silencio estos abusos. No pude ponerlo en palabras, no pude compartirlo con nadie. Sí. Desgraciadamente, ese colegio marianista de fines de los 80, principios de los 90, donde a mí me toca sufrir estos abusos por parte de este religioso y docente, junto con otros niños alumnos, fuimos varias sus víctimas, era un colegio donde había un clima y un contexto de mucha violencia, de mucho autoritarismo, de múltiples abusos de poder en la relación entre adultos y niños, entre docentes y alumnos. Ese contexto, por supuesto, era profundamente hostil a que los chicos pudiéramos sentirnos contenidos, protegidos en ese colegio. ¿En una cárcel? No digo cárcel en el sentido de limitación para el movimiento físico. Estoy diciendo, en lo que me estás diciendo, una institución autoritaria, que no respeta los derechos de los chicos, que no atiende, atender a la formación de alguien puede ser simplemente, mira, tomá, estudia esto. Y otra cosa es ir acompañando su desarrollo. Bueno, todas estas cosas no pasaban, sino que era todo lo contrario. Sí, era una cultura de un... Una cultura, a eso me refería. Profundamente autoritaria y violenta que todavía estaba, más de 20 años atrás, al menos en este ámbito del barrio de Caballito, legitimada, naturalizada por el conjunto de las familias que mandaban a sus hijos a este colegio, un colegio todavía exclusivamente de varones, donde se concebía la formación de un varón en el sentido más clásico, más estereotipado del autoritario, de lo violento, un hombre sufre y no llora, un hombre tolera el maltrato, tolera la violencia, esa es una forma de hacerse varón. Es decir, todo esto suena muy estereotipado, pero era la cultura que todavía imperaba ya adentro a fines de los años 80. Esa es la forma de hacerse varón. Sí, de formar a un niño, a un varón, para formar parte de esta sociedad. ¿Y cuál era? ¿Soportar el abuso? Soportar violencia, soportar maltrato, quizás luego, entre otras cosas, cuando uno se transformaba en un varón adulto, ser capaz de reproducir esa violencia y ese maltrato, particularmente hacia los niños, hacia los más débiles. ¿Dónde ocurrían los abusos? En mi caso los abusos ocurren en una casona del colegio en las sierras de Córdoba, a donde concurrimos a fines de séptimo grado, y luego también al año siguiente en la sede del colegio en el barrio de Caballito. ¿También acá en Capital, en la sede? Sí. ¿De cuántos otros chicos sabés vos que sufrieron lo mismo? Otras seis víctimas, conozco. ¿Llevaste esto a la justicia? Diez años después, cuando logro ponerlo en palabras, en el año 2000 presento una denuncia que originó una causa penal, que en el 2012, 12 años después del juicio... ¿12 años después? Y más de 20 años después de aquellos abusos, tuvo una instancia de juicio oral y público en la justicia nacional, con sede acá en Capital, donde este hermano marianista, Fernando Piciochi, fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada, que había cometido un perjuicio mío y de otro niño alumno, que fue la única de todas las víctimas que me acompañó a mí en la presentación de la denuncia penal. ¿Fueron dos entonces? Dos. ¿Está preso? Está preso en la cárcel de Seiza, en el Servicio Penitenciario Federal. ¿Y vos cómo estás? Bien, porque afortunadamente, cuando se hace el momento, cuando llega el juicio del 2012, yo pude hacer pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, justamente ya con este sentido como adulto de tratar de que mi testimonio, de que mi historia de lucha le pudiera servir a otros, fundamentalmente, desde lo que es, yo considero la responsabilidad adulta de contribuir aquí y ahora a la protección de los chicos y de sus derechos. Ese es el sentido que yo le quise dar a mi historia cuando la hago pública en el 2012 en ocasión del juicio. Y eso me significó que muchísimas personas empezaron a contactar conmigo de distintos lugares del país a compartir sus historias de victimización sexual en la infancia y en la adolescencia. Y con un grupo de ellas hemos conformado un colectivo acá en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, que venimos transitando un camino de ir a distintos lugares, ámbitos sociales, comunitarios, a compartir nuestros testimonios, a compartir nuestras experiencias, lo mismo hacemos cuando tenemos invitaciones periodísticas como esta, porque nos parece que tratar de hacer visible esta injusticia, este delito, es la forma que tenemos las personas adultas de contribuir a la protección de los chicos y de sus derechos en el presente. Te agradezco mucho, gracias por el testimonio y por la valentía, te lo habrán dicho en otras ocasiones, yo aprovecho esta para subrayarlo, no es fácil lo que vos hiciste, no es nada fácil, pero lo hiciste y en cierta medida lograste el objetivo, que era poner en prisión a alguien que había cometido un delito de los más aberrantes, nada menos que contra chicos. Muchas gracias. Gracias.